La verdad es algo histórico, creo que el club hace un par de años también había tenido una victoria aquí en este estadio y la verdad que es algo muy lindo, jugar Libertadores, ganar este tipo de partidos, así que es un recuerdo que seguramente podría pasar a mi vida. La verdad es que muy contento por la victoria, tenía una convicción enorme que podíamos sacar un buen resultado acá. Creo que hicimos un partido muy copero, muy ordenado, tuvimos que aprovechar las ocasiones de gol que tuvimos y nos llevamos un resultado hermoso. ¿Y la estrategia del DT para vencer el Gremio aquí? Sí, funcionó, obviamente nos mostraron todas sus fortalezas y por ahí lo tratamos de anular. Si bien no tuvimos tanto la pelota, pero en los momentos que tuvimos que ser eficaces los fuimos. Sí, bueno, vamos paso a paso. La verdad es que el triunfo de hoy nos ilusiona mucho para lo que viene, nos da mucha fuerza y vamos a ir partido a partido. ¿Los puntos fuertes del equipo para ganar hoy? Yo creo que el compromiso, la entrega que tuvo el equipo fue fenomenal, yo creo que nos entregamos todo al 100% y por ahí pasa el triunfo de hoy.